Cris, último día con tu familia, ¿qué te acuerdas? Mira, esto ha sido impresionante, solo pensar que empezamos poquitos viendo casa a casa, viendo que muchas personas no confiaban quizás en el gran trabajo y en lo que se podía convertir esta campaña. Y hoy en día son cientos de cientos de personas que cuando les hablamos en las calles saben quiénes somos, saben nuestras propuestas y de verdad me siento muy emocionada de que hayamos hecho ese trabajo. Diosito sabe lo que nos hemos esforzado y tú que estás en tu casa, tú eres el protagonista de esta elección. Sal a votar y vota con la cara al frente, con la frente en alto. Esta elección es tuya, esta elección es de los buenos. Apóyame con tu voto para que juntos le devolvamos la esencia al 8-4. ¡Vamos! Cristal Balabarca, diputada independiente, circuito 8-4.